Este pedido de amparo lo interpone un ciudadano ante la justicia provincial. La justicia provincial se declaró incompetente porque entendió que era una materia federal, lo remitió al juzgado a mi cargo y posteriormente yo le di trámite dándole vista al fiscal. El fiscal consideró que era competente, razón por la cual resolví dar trámite haciendo lugar a la medida cautelar que solicitaba dentro de la acción de amparo donde la sentencia definitiva es aquella donde se pide la inconstitucionalidad de la ley de aborto. En este sentido esto podría tener otros alcances. ¿Qué pasa con la resolución del Congreso de la Nación que analizó la constitucionalidad en comisiones? ¿Logró un consenso entre los legisladores y legisladoras que integran hoy el cuerpo legislativo? Bueno, usted sabe que estamos en un sistema republicano. El sistema republicano prevé división de poderes y la misión de los jueces es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. No va a ser la primera ni la última vez que un juez declare la inconstitucionalidad o dicte una medida cautelar respecto de una ley que no cumple con los parámetros fijados por la Constitución y las leyes internacionales. ¿Cómo sigue esta petición ahora que el Estado ya manifestó que va a apelar la decisión y que ya hay 19 rechazos a los pedidos de inconstitucionalidad en el país? Sí, esos rechazos son casos provinciales. Este es un caso federal que por lo tanto abarca todo el país porque se impugna la ley en sí misma y evidentemente eso tiene un impacto mucho mayor. respecto de las instancias superiores, bueno, la medida cautelar se cumple en primer lugar porque no tiene efectos suspensivos y no devolutivos. O sea, hoy está suspendida en todo el país la aplicación de la ley. Posteriormente, si hacen la apelación, como le dije, eso no obsta al cumplimiento de la medida salvo que fuera revocada por la Cámara Federal. En relación a esto, hay una cuenta de Twitter que utiliza su nombre. ¿Es suya? Sí, es mía. Desde allí se han hecho manifestaciones durante el debate parlamentario respecto a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Eso no inhibe su participación para expedirse sobre la temática? En lo absoluto, porque yo siempre me he manifestado como católico y como defensor de la vida. Lo que pasa es que los jueces debemos resolver en función de la ley y de las normas vigentes. Si hay jurisprudencia de la Corte, que así lo determinen. ¿Qué es lo que pasa?